Es un tema de interés nacional, todo lo que tenga que ver con la educación superior, su desarrollo, crecimiento, sus políticas tienen que ser de interés prioritario para esta Asamblea Nacional. En la Asamblea Constituyente, logramos con un gran esfuerzo de los estudiantes universitarios garantizar la gratuidad de la educación superior. Un logro, sin duda, de transformación histórica de un Estado que negaba la posibilidad por problemas económicos la educación a los estudiantes. Un Estado que dividía entre los que podían estudiar en la universidad pública, que aún así tenían que pagar recursos económicos, lo que hacía que la universidad pública, presidente, sea solo privilegio de pocos. La universidad pública era privilegio de pocos. En la Asamblea de Montecristi, recuerdo, ahí estuvimos discutiendo y peleando por garantizar la gratuidad de la educación superior. Pero es importante y fundamental, no es posible ni probable que una revolución que no se revolucione de manera permanente, no haga ejercicios de crítica y autocrítica. Por supuesto que hay que revisar, porque a pesar del principio constitucional de la gratuidad, lamentablemente algunos mecanismos nos equivocamos. Y no logramos que el 100% de estudiantes que tenían las aptitudes y las capacidades puedan ir a la universidad. Lamentablemente, se está implementando recién con gratuidad los planes de contingencia, que quiere decir, aquellos de estudiantes que no sacaron una adecuada evaluación, puedan tener cursos de capacitación. Tenemos que involucrarnos en esto. Tenemos que saber cómo funciona. Tenemos que saber qué corregir. Una revolución, presidente, que no se revoluciona de manera permanente, está condenada al fracaso y sobre todo a no responder a las necesidades concretas de los ecuatorianos y ecuatorianas. En las calles, la gente nos dice, mi hijo no entra a la universidad, mi hijo está un año, dos años sin estudiar. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos darle esperanza de vida, de una vida distinta a ese muchacho, si probablemente cuando un chico no entra a la universidad, se quede en el desamparo social? Porque tampoco se le garantiza una posibilidad laboral a ese chico cuando no ha entrado a la universidad. Muchas interrogantes de resolver después de 10 años de Montecristi, donde logramos consagrar por primera vez en la historia del Ecuador, la universidad gratuita, pública y de calidad. Tenemos que resolver este problema, analizar como legisladores, representantes del pueblo ecuatoriano y de sus más altos intereses. Y mi propuesta, presidente, es concreta, que tanto los representantes del SES como de la Cenecit, para informarles sobre los avances, la evaluación de las universidades y sobre los planes de contingencia, tal cual hace algunas semanas pidió el asambleísta Jimmy Candel, puedan ser escuchados y recibidos en la Comisión de Fiscalización. Más aún, cuando el asambleísta de Loja nos expresa que existen sendas de irregularidades en una intervención que se hizo en Loja, incluso un suicidio de un chico. No podemos quedarnos en la impavidez y tenemos que resolver esto vía investigación. Ojalá podamos tener los resultados más claros. Creo, presidente, que este puede ser un caso muy interesante, que ya lo estamos tratando en la Comisión de Fiscalización, por los diferentes temas que han sido pedidos por los diferentes legisladores. Señor presidente, por tanto propongo que se solicite la presencia del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Fiscalización, informe sobre la política pública para garantizar el acceso de bachilleres al Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Admisión, las modificaciones que ha sufrido este, y también ver cómo está funcionando la nivelación. ¿Qué tan efectiva está siendo la nivelación? ¿Desde qué tiempo se está aplicando? Si está cubriendo al 100% de los estudiantes que han salido de los colegios y que no ha tenido ingreso a la universidad de manera directa. Señor presidente, este no es un tema menor. Es la preocupación de todos los hogares donde existe un chico que no ha entrado a la universidad, donde existe una chica que no ha entrado a la universidad, que no tuvo el cupo. Sabemos que es difícil garantizar desde el Estado el 100% de la matrícula. Sabemos. Pero debemos avanzar a paso acelerado a los institutos superiores técnicos y tecnológicos que garanticen efectivamente que esos chicos, esas chicas que están en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros sectores, tengan acceso a la educación superior. Más aún, cuando apuntalamos a un desarrollo del país y es tan necesario el conocimiento técnico y tecnológico para incorporar la tecnología en los diferentes procesos de desarrollo del país. Señor presidente, sin duda alguna solicito al proponente pueda hacer una modificación y pueda hacer esta comparecencia a la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias, presidente, por el tiempo y este es un compromiso que ratificamos con todos los estudiantes que han salido o que están por salir del bachillerato para poder ser parte de esa solución a esa problemática tan delicada. Muchas gracias, presidente. Esa era la intervención de la asambleísta María José Carrión. Siga usted.